Bueno, buenos días a todos mis hermanos del Cantón de Puerto López, Manaví y el mundo entero que nos escucha a través de las redes sociales. Efectivamente, he asumido el compromiso como Coordinador Zonal de Salud desde el mes pasado. Nos encontramos haciendo una visita técnica de diagnóstico en todos los cantones de Manaví y Santo Domingo. Los distritos, visitando los centros de salud, los hospitales, para junto con las autoridades, con los pacientes y el pueblo en general, buscar las soluciones a todos los problemas que tenemos. Hay problemas, pero tenemos el respaldo del Gobierno Nacional, de nuestro Presidente y de la señora Ministra en dar el apoyo y cubrir todas las coberturas, tanto en la parte rural como en la parte urbana. De acuerdo al recorrido que ha ejecutado, ¿cuáles son las problemáticas que se ha identificado acá en el sur? Bueno, como Puerto López cumple con un centro de salud tipo C, vamos ya, hemos pedido al señor alcalde el apoyo, vamos a garantizar que la atención médica de 24 horas cubra también lo que es laboratorio y la farmacia. Eso es un trabajo inmediato que lo vamos a aplicar desde hoy día. ¿Y cuál otra falencia más se ha encontrado acá en el caso de la zona? Bueno, ustedes saben que a través del Gobierno Nacional se viene trabajando en la repotencialización de todas las unidades operativas, centros de salud, y ese es un compromiso que hemos adquirido con el señor alcalde Javier Pincai en apoyar. Ustedes saben la inversión que lleva adelante el Gobierno Nacional. Hoy nos encontramos ya trabajando en los hospitales de Pedernales, de Chone, Bahía, Manta. Ahora vamos a trabajar en el Jipijapa, vamos a partir del 2020 el compromiso con la repotencialización del centro de salud de Puerto López y así Manaví será la mejor provincia en infraestructura hospitalaria. Ese es el compromiso que tiene el Gobierno Nacional. Entonces, se habla de una repotenciación, porque se hablaba de una nueva construcción de un tipo de hospital. Esa es una sorpresa que la vamos a tener para el día sábado, que Puerto López está de aniversario de sus 25 años. Estamos buscando también la contraparte del municipio. Es un compromiso que tiene el señor alcalde y él en los próximos días dará la información. Necesitamos el apoyo municipio y la ciudadanía general. Hemos recibido todas las necesidades por parte del señor alcalde y a partir del sábado 31 vamos a poner a disposición una unidad móvil que cubre médico, odontólogo y enfermera que va a dar atención durante una semana y luego las veces que sea necesaria Puerto López la va a tener aquí. Son una asistencia periódica. Así es, es una unidad móvil que cuenta con todos los servicios, medicamentos, todo listo para solamente atender a la ciudadanía en general. Son una asistencia periódica.